Y Juan y Pedro consiguen un regalo chulo por ganar primero corriendo, después Alejandro por armar paseando para cambiar su puesto. Marta caminando al patio verde, el chico bastante agradable, llamada Alejandro por su tío Valentín, cuyo papá, cuyo vecino es papá. Dos y tres, cuando David se buscaba la basura, donde vio cinco animales nocturnos, mirando a 16 niños de pie, asombrado para pensar en dioses. Pep y Pepa y María caminaban al retiro junto con Juana cantando canciones con él, sin guitarra pero en ton al cantar a ni que más. Luna, o calor universal de verano, junto con noche espacial. Alejandro, duermes tranquilo, con tu luz, profundo, solo, cómodo, has soñado. ¡Ey! ¡Papá! A París andaremos tu sirena bella, más fuera con mis dos pares, mi sabroso, despacito. Por lo que cantamos alto juntos en casita. ¡Como Dios Padre rio y mis dos", turno, glúo y appasito. Ponlo al dismutón. Ponlo al licuó y asombrado por su tío. ¡Gracias! Vamos a grabarla. Y voy a bajar, pero después pasará. Vale, sale ceilita. Y voy a col�ar. Vamos a grabar. ¡Vamos a grabar. Más narcissist. Gracias por ver el video.